martes 9 de junio 8 y 33 minutos de la mañana 11 grados de temperatura hoy hace un poco más de más de sol que ayer parece que está menos nublado pero sigue estando nublado temperatura fresquita a esta hora pero se está bien pues aquí estoy sacando a mortadero y a filimón ahora a las 9 y media tenemos que estar en el corcón tenemos que hacer las gestiones y luego más tarde a las 12 tenemos que estar en monstres para recoger la matrícula del instituto de nelson así que hoy tenemos la mañana ya marcada así que nada ayer pedí el día libre porque hoy tengo el día comprometido me lo han dado como siempre víctor siempre atiende muy bien las peticiones de sus empleados esto es así cada vez que le pedimos algo él siempre nos lo da o se esfuerza en dándolo no me puedo quejar los jefes que tengo que son gente que se tira mucho el rollo eso es cierto te exigen el trabajo te lo exigen bien pero luego ellos a la hora de dar también te lo dan un ganar ganar ganamos todos y bueno pues agradecido por ello porque he tenido en otros trabajos unos jefes que vamos que telita así que bueno vamos a ver si termino de sacar a estos y me subo a casa a tomarme un cafecito bueno pues ya hemos acabado las gestiones en alcohol con ahora nos vamos para mostoles a mostolear bueno pues me tengo que ir a mostoles a al instituto de nelson a recoger la matrícula para el curso del año que viene así que vamos para allá bueno vámonos a mostoles primera parada el instituto de nelson a recoger la matrícula para el próximo curso luego tengo que ir a una tienda de reparación de móviles a ver si reparar un móvil que me han dejado a ver cuánto vale el presupuesto y todo eso hace sol pero hace fresquito para ir en moto es para ir en pantalón largo siempre que ir, me refiero a que no se puede ir en manca corta, pasaría frío hemos venido antes de a corcón y ya para entrar a sanadur había había mucho tráfico estaba colapsándose la entrada parece mentira que sed de comprar que tiene la peña macho los centros comerciales, no hay otra cosa el que inventó el centro comercial se forró mira ahora hay menos tráfico para entrar pero antes cuando he venido en la carretera se estaba formando cola sería alguno que iría pisando bús no sé bueno pues nos vamos nacional 5 para adelante dirección colaborada por la M50 para ir al instituto hace un metro lateral derecho bastante molesto no es fuerte pero es molesto entra el viento por el lado mi lado derecho ahora mismo pero bueno es controlable que nos va a ir a la carretera de acceso a la M50 vamos que estamos en el mismo camino que siempre que hago siempre Me molesta el viento este ronto lateral derecho que tenemos, no te deja meter bien a moto en la dirección que quieres, tienes que fijar mucho los brazos. Si vas despacio no es tan molesto, pero si ya vas un poco más rápido, da por saco. Normalmente esta rotonda suele estar siempre colapsada. Sobre todo a partir de la 1 de la tarde, aunque estemos en fase 2 todavía estamos en cuarentena. Se nota, se nota. Una bachecilla ya hay. Se nota, se nota. Se nota, se nota. ¡Suscríbete al canal! a ver por donde se entra ahora me he echado en ojo, llego con tiempo, llego medio hora antes así que voy a estudiar por donde se entra, por donde se sale, puesto que con esto del coronavirus la me han puesto diferente ahí pone entradas, vale pues tiene que ser aquí y hay salida bueno pues ya está, ya he entregado el teléfono me van a cobrar 60 euros al final por el teléfono del hijo de Paco, de mi compañero Paco y al final entre pitos y flotas me lo han dejado por 60 euros no está nada mal, porque la página web ponía 80 pero como aquí vengo yo bastante a comprar teclados, a comprar ratones, a arreglar móviles, fundas, no sé qué sabes y soy socio pues van a dejar 60 euros, no está nada mal a ver que lo dejen bien, para que el chaval tenga su teléfono móvil y esté comunicado y ya está, nos vamos para casa y ya está, nos vamos para casa y ya está, nos vamos a dar un parco deterrú Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues vámonos a casita ya, a hacer la comida y luego hay que volver a Móstoles. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Mira, puedo aparcar ahí mejor. Mejor que aquí. Me caigo. Vamos a preguntar a ver si cortan el pelo. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Vamos a preguntar. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. 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 a esperar a que me llame porque me tienen que llamar por teléfono y bueno, aquí está el corte de pelo que me ha hecho hoy hoy ya sí he ido a la peluquería, por fin me lo he cortado corto, corto, como me gusta a mí lo más corto posible así que nada me he enterado que hoy se ha muerto el cantante de Jarabe de Palo así que bueno que descanse en paz y tal y pascual tenía cáncer desde el año 2015 o sea que ha durado 5 años bueno, pues nada un artista menos, aquí van cayendo todos como moscas así que bueno, pues a llenar de música el cielo junto con Michael Jackson, con Elvis Presley con muchos con Freddie Mercury o sea, con muchos al fin y al cabo todos acabamos muriendo pero bueno vale, pues nada, vamos a seguir sacando a los perros y luego continuamos son las 5 y media y aquí estoy he venido en el coche rojo a buscar a Nieves que sale ahora a merendar y nos tomamos aquí bueno, vamos para casa nos tomaremos un café y eso para merendar un poquito y nada, estoy aquí esperando a que me llamen de la tienda de reparación del teléfono móvil para recoger el teléfono del hijo de Paco y ya está de momento eso bueno, pues he llamado yo a la tienda de reparación de teléfonos móviles porque no me llamaban y digo, son las 7 y 20 de la tarde y entonces no me han llamado y me han dicho que sí que ya está y digo, joder macho no podéis avisar así que nada voy a mostrarles ahora a recoger el teléfono del hijo de Paco y ya está era muy tarde digo, voy a llamar no, no, nosotros te llamamos me dicen ya, ya ya veo yo como me llamáis cabrones si no llamo yo me tenéis esperando hasta el coche es que bueno le queda una rayita al depósito de gasolina nada más que he hecho 189 kilómetros bueno son las 7 y 20 de la tarde y nos vamos a Móstoles el precio de la gasolina está a 1,059 kilómetros por 12,88 kilómetros he llenado el depósito cojo mix hay que aparcar aquí a ver vámonos ya he recogido el teléfono ya se acabó a ver ¡Suscríbete! 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 Dirijo a mi compañero Paco Ya estamos en casa y ya cerramos el vídeo Si te ha gustado Acuérdate de darle un buen like Y de suscribirte a mi canal ¡Hasta pronto! Bueno, pues aquí estoy otra vez sacando a Mortadola y a Filemont Son las 8 y cuarto de la tarde Y acabo de venir de la tienda de reparación de teléfonos móviles En Móstoles Y bueno, ya está todo el trabajo hecho por hoy Así que voy a echar un ojito a la matrícula del Instituto de Nelson A ver qué es lo que hay que rellenar Los pagos que hay que hacer Lo de siempre Y bueno, pues con esto y en bizcocho ya cierro el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado Darle un buen like Y si te gusta mi canal Suscríbete Suscríbete a él Que mientras más suscriptores tenga Más ánimos voy a tener de seguir haciendo vídeos Y comparte Y bueno, si te gusta el canal Mi canal de MotosNIZ Pues lo mismo, suscríbete a él también Muchas gracias por verlo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!